Hola, ¿cómo les va? Yo soy Mer y en este tutorial de construcción les quiero contar de una herramienta es la herramienta de terreno que es como... es difícil de usar, así que vamos de a poco la herramienta la van a encontrar acá, está la palita y hay como un ladito si van acá al tercero aparece como una grilla así y el tema es que hay como distintas herramientas que a mí, yo la verdad que admito que no solo me costó muchísimo entender que era cada cosa, sino que encima todavía no me sale muy bien así que bueno, aunque sea les quiero mostrar lo que yo sí aprendí y después el resto obviamente es práctica de ponerse a hacer casas en terrenos elevados que bueno, yo estoy tratando de ponerme con eso a ver si me sale, todavía no lo logré ya lo voy a lograr, pero bueno, es así en sí y práctica primero aparecen acá como distintas cositas este que aparece acá que es para elevar el terreno si ustedes empiezan a clicar ahí, como que empieza a subir el terreno este lo que hace es bajarlo este lo que hace es como suavizar yo me puse acá pero como que voy suavizando la pendiente y no me queda como tan pronunciado lo que ya hice acá también, en la parte de abajo lo puedo hacer este lo que hace es este es como re difícil así que déjenme ir al último de todos que es que me vuelve a poner todo planito ahí está y antes de ir a estos dos, estos dos son los más difíciles quiero contar de estas herramientas de acá esto bueno obviamente me permite hacer así formas circulares yo puedo agrandarlo y entonces hago hago una colina como más grande puedo realmente irme de tema y hacer una re colina así fíjense que esto es como gigante ¿no? creo que hasta ahí llega pero bueno es bastante grande vamos de vuelta a planar todo este bueno también lo mismo está bueno para hacer como lagos fíjense lo abajo que voy voy a volver a planar bueno esto me permite hacer lo mismo que estaba haciendo recién pero en forma cuadrada entonces por ejemplo bueno con esto puedo agrandar el tamaño y me queda como una especie de pozo cuadrado no sé y si lo quiero hacer para arriba bueno me queda como una como una meseta cuadrada y puedo con esto puedo regular el tamaño porque a veces quiero hacer algo más grande algo más chico entonces me puedo ir fijando el tamaño que quiero y estos dos yo la verdad que son los que no les daba bolilla los tenía ahí y decía mirá ¿qué será esto? pero nunca lo había usado y viendo un video que les voy a dejar en la descripción ahí fue cuando me cayó la ficha y digo ¡ah! con razón no me quedaba nada este de acá lo que hace es como que fíjense que acá como el circulito se ve como más intenso y acá se ve como más borroneado eso lo que hace es ajustar qué tan suave o qué tan como empinada es la pendiente fíjense si yo lo pongo así con el circulito más notorio como cuadradito y subo miren lo que pasa esto casi no tiene o sea está muy muy pronunciado si yo lo pongo así lo mismo y hago esto me queda como más suave más una pirámide o sea que de esta manera con esta herramienta puedo controlar como la pendiente qué tan pronunciada es la pendiente lo mismo para abajo ¿no? puedo controlar y me queda como medio triangular para abajo y si no me queda como un a ver me voy a correr un poquito más para allá como una especie de pozo cuadrado o sea que ahí puedo decidir también cómo quiero hacer las cosas y voy a volver a planar y este sobre todo tampoco yo nunca lo había mirado ahí decía mira pues hay algo pero nunca lo había visto pero esto es la cosa clave que es la velocidad yo lo pongo así fíjense voy a poner grande vamos para arriba y vamos a poner así pronunciada la cuestión esta de la pendiente fíjense que yo lo puse como lo más que se puede para abajo y esto va subiendo como re despacito vamos a planar si yo lo pongo lo más que se puede pero como la colina más más pronunciada mira lo que pasa esto sube así re rápido o sea que con esto puedo controlar qué tan rápido voy a planar de vuelta qué tan rápido o qué tan despacio voy con mis herramientas de terreno entonces ahí está la clave en jugar con estas dos cosas con cuánta pendiente quiero las cosas y bueno qué tan rápido quiero porque el problema es que y esto es lo que me pasaba a mí porque yo no tenía ni idea de todo esto es que no podía controlar o sea se me iba todo muy rápido y no podía ver lo que estaba haciendo no podía como entonces yo también rindo hago la casa en el piso planito y listo y bueno controlando con esto se puede realmente ajustar si yo por ejemplo quiero hacer voy a poner de vuelta el circular un poco más chico quiero hacer una casa en una colina por ejemplo y vamos a ponerle como así más suave entonces si lo pongo así voy haciendo la colina de a poquito entonces con eso yo más o menos decido armar el terreno ahí está capaz muy muy lento pero si lo ajusto un poquitito lo hace un poquito más rápido y todavía puedo controlar lo que estoy haciendo fíjense que estoy como pintando también está bueno ir haciendo como clicsitos y soltar el botón el mouse y eso me da como más control si quiero más control todavía más fino bueno achico el pincel entonces ahí puedo ajustar más todavía y voy haciendo y voy teniendo un mayor control por ejemplo yo quiero no sé hacer una casa acá arriba y quiero hacerle como un caminito acá que vengan de acá que suban de acá entonces voy haciendo así de a poquito pinceladas chiquitas y lo que tiene de bueno hacerlo de a poquito es que digo acá me equivoco que no quería acá bueno entonces retrocedo retrocedo una y entonces digo bueno lo quería más acá y bueno lo hago más ahí cosa que si yo lo hago todo una misma pincelada después cuando retrocedo me retrocede todo lo que hice entonces no capaz que algo que sí hice me gustaba pero justo en la última parte no entonces está bueno manejarlo como de a poquito y acá puedo justamente suavizar ¿cómo suavizo? yo digo bueno esto está muy muy pronunciado me doy cuenta que está muy pronunciado pues si ustedes se fijan acá se ven como unas liñitas y se ve como medio marroncito y si yo quiero que sea esto suave voy a la parte verde voy a ir más despacito voy a la parte verde clickeo acá y pinto como para afuera entonces ahí me suaviza con lo que está del lado de afuera me queda fíjense que ahí me quedo como súper suave si está así de este color verde esto quiere decir que el sim va a poder subir si está marrón no es como que es una pared no puede subir pero si está verde pueden subir igual esto está bueno que lo testeen poniendo un sim yo porque no puse pero está bueno que lo testeen poniendo un sim en el terreno y ver si puede subir antes de por ejemplo subir a la casa en la galería o no sé tenerla allá para habitar prueben con algún sim fíjense que ahí suaviza entonces queda más más natural la pendiente y bueno eso sería como una cuestión pero fíjense que bueno yo quiero por ejemplo la casa acá en la colina y ahí me quedo como donde la hago si acá no puedo acá no está planito ya para poder construir tiene que estar planito igual ahora les digo otro truquito lo que yo puedo hacer es bueno ahí estas dos que las dejé para después que son estas aplanar el terreno es esta y esta es aplanar el terreno a una cierta altura este aplanar el terreno yo le cliqueo acá y lo que tengo que hacer es fíjense que me aparece voy a acercarme más aparece como un cosito ¿no? como un cuadradito y fíjense que según como yo lo muevo el cuadradito va saltando y si lo miran más de cerca el cuadradito va saltando a esas liñitas eso quiere decir que va a aplanar al nivel de esas liñitas por ejemplo yo lo quiero aplanar al nivel de esta línea de acá entonces me paro ahí empiezo a hacer clic ahí lo que hace es aplanarme a nivel de donde puse el cuadradito fíjense que lo puse a una velocidad baja así no me aplana todo sino como que corro el riesgo se lo hago muy rápido corro el riesgo de aplanar cosas que yo la verdad me tome el trabajo de hacerlas como más suaves y no quería entonces ahí fíjense que cuando yo ya veo la grilla nuevamente arriba ahí ya puedo sin ningún problema ir acá y acá puedo construir la casa entonces bueno acá no me quedo finita pero se entiende la idea acá puedo hacer la casita puedo poner y la cosa es que si se ve verde el terreno acá se acá no esta parte no la van a poder subir porque se ve un poquito marrón o sea que vuelvo las herramientas de terreno voy acá a la herramienta de suavizar la voy a achicar un poquito y ahí de a poquito lo voy suavizando para que ya no se vea nada marrón y ahí sí van a poder subir esta pendiente sin ningún problema tiene que verse verde si y el problema es que a veces esto cosa amarilla medio confunde si se ve verde o no es raro entonces lo que pueden hacer es sacar la grilla con la G la sacan y ahí es más fácil porque ahí ya ven lo que están haciendo ahí ya y bueno estoy pintando ahí obvio que volví a dando un poquito la velocidad porque voy a estar tres horas y ahí ya está verde ahí ya los sim van a poder subir este caminito si yo quiero que se vea como un caminito puedo ir a las herramientas acá de pintar voy acá a pavimento y elijo qué sé yo este fíjense que lo voy a hacer chiquito voy a poner de vuelta la grilla así veo lo que estoy haciendo y bueno voy como que van subiendo por acá si yo puedo hacer así entonces ahí tienen un caminito fíjense que acá me quedó como raro como que sube vuelve a bajar esto es muchísimo de ir probando voy a poner de vuelta a emplanar el terreno y voy a ir acá hasta que me quede así como que se ve de vuelta la grilla ahí quedó planito y nada es paciencia acá me quedó como si ustedes se acercan ahí pueden ver este como que este ángulo quedó como medio arriba puedo suavizar un poquito y ahí ya quedó como más menos visible bueno esto obviamente este camino yo lo puedo hacer más ancho digamos lo que también se usa mucho que queda súper lindo es hacer el caminito que venga como desde acá yo puedo a ver cuál usé lo que usé este puedo hacer así que venga acá y después era capaz podía ponerle así un poquito más ancho y puedo ponerle alrededor como todas plantitas entonces queda como un justamente un camino que va a la colina y bueno ahí llegan los sim y bueno no esto si es lo que quería ya está obviamente todo lo que es alrededor yo le hice hasta ahí la colina pero podría haberla seguido también hay una opción es que puedo decir bueno hasta acá llega quiero hacer una mini casa en la colina pero quiero ponerle como cosas en el terreno o quiero ponerle no sé un estanque para que vayan a pescar en el estanque esto no lo agregaron hace demasiado entonces eso lo hago bajando lo voy a hacer así con un tamaño no muy pronunciado igual está muy chiquito y también o sea voy jugando un poco con el tema de cuánto bajo el estanque y si no quiero que me quede como voy a acercarme un poquito al estanque que estoy haciendo acá si no quiero que me quede muy profundo porque quiero que sea un estanque no quiero que sea un océano puedo hacer así voy acá a aplastar el terreno o sea ponerlo plano y elijo a qué altura quiero el estanque y bueno hasta ahí lo hago llegar y eso sería también otra forma de fíjense que yo voy haciendo así voy pudiendo también ir eligiendo que vaya quedando planito este fondo entonces se va adaptando el terreno a la cuestión que circunda porque elegí otra altura entonces hizo otra cosa y bueno esto sería entonces esta herramienta de ajustar o sea poner terreno plano tienen que buscar una línea de terreno y entonces van poniendo que siga esta línea de terreno y esta de acá que es poner plano a una cierta altura fíjense el cuadradito donde está está como flotando acá el cuadradito y el tema es que si yo fíjense que pasa si yo le quedo acá voy a ir por acá se empieza a subir y como que para ahí o sea llega el terreno hasta donde yo veo ese cuadradito voy a hacer más rápido para que se vea llega el terreno a la altura donde está ese cuadradito que estoy viendo si y esta es la cuestión esto de acá este que es aplanar hasta cierta altura se controla qué altura desde este cursor fíjense que el cuadradito voy a sacar a alejar un poquito fíjense que si yo subo esto el cuadradito se me fue como súper arriba si yo bajo esto el cuadradito ahí me quedó como fíjense por debajo ya no lo veo ahí ya yo hago así de esta manera veo que está por debajo o sea que con esto controlo a qué altura quiero hacer entonces eso también sirve por ejemplo para la casa en la colina si yo ya quería yo ya sabía que quería la casa en la colina a esta altura voy buscando con bueno me quedo más arriba voy buscando con este cursor dónde está esta altura y bueno jugar un poquito hasta que encuentro o sea que hay como varias maneras obviamente esto no es lo que quería hacer si quiero aplanar así bueno directamente uso esta y borro así no borro todo si yo pusiera esta de acá que es para borrar el terreno me aplana todo el terreno todo lo que hice yo solamente quiero borrar esta cosita la borro yéndome a esta altura esto que hice acá que yo dije que era un estanque pero ahora es un pozo no es un estanque lo hago con estas herramientas herramientas de agua lo que hago es esta de acá me llena de agua este estanquecito pero como que me quedó así me quedó como una cosa parada así con esto le bajo un nivel al agua y ahí quedó un estanque y acá bueno no siquiera lo puedo bajar más como que es un estanque que tiene como como que está más baja el agua con esto puedo sacar el agua si yo realmente lo quería es un pozo acá tranquilamente puede ser que yo quería un pozo bueno le saco el agua y con esto le voy fíjense vamos de vuelta fue muy rápido yo toco este con subir el agua entonces hago clic una vez y me sube hasta el primer cuadradito hasta la primera liñita hago clic una segunda vez me sube a la segunda y así voy poniendo esto también lo pueden hacer yo he visto que hay gente que lo está usando por ejemplo para crear historias no sé crear una historia de apocalipsis en un lugar y dice uy se inundó la casa entonces lo pueden hacer también adentro de la casa así que está está divertido pueden hacer así inundar la casa con con la herramienta de subir el agua obviamente le sube el agua en todo el terreno pero bueno lo pueden hacer yo no lo muestro para no estar poniendo en todos lados pero lo pueden hacer para una historia que quieran contar pero bueno se inunda todo después la otra cosa que también está buena esto lo voy a voy a volver acá voy a volver a aplanar todo el terreno y como borrar todo lo que hice y acá tengo que borrar también la pintura otra cosa es por ejemplo ya me puede interesar hacerme un garage entonces para un garage como que se va para abajo y después la casa está como arriba que esto en pinterest a mí me inspira mucho ver cosas de pinterest lo que alguna vez ya lo dije y se ve mucho que por ejemplo hacen no sé un garage así acá con un tamaño está como por debajo como que los autos bajarían y bueno y arriba está la casa qué sé yo algo así y después no sé una cosa así no sé distintas distintas cosas que se me puedan ocurrir para armarla estoy poniendo de alguna forma pero bueno ustedes lo van van decidiendo cómo es la forma de la casa pero bueno obviamente yo lo que quiero así como está voy a borrar la brilla para que vean lo roma que queda esto así no tiene sentido porque está como metido el garage ahí adentro de esto acá está como flotando y yo lo que a veces yo lo que voy a querer es que bueno la casa yo la imagino como apoyada en el piso y el garage supongo que tiene como una bajada entonces eso lo voy a construir con las herramientas de terreno también tendríamos que poner esto que es platen to height el título en inglés pero es acá voy voy poniendo a ver llegar a a la altura donde está el piso este a ver si quedó voy a poner la grilla y ahí está entonces ahí bueno me empiezo a hacer esta bajada y podría ir poniendo de a poco voy a poner la grilla sin querer podría ir poniendo como distintos distintas alturas voy a dejar de ver tanto la pared así no me marea distintas alturas para ir haciendo de a poco ahora lo lo pongo que se vea más suave voy a ir haciendo como la elevación esta entonces voy poniendo digamos que sea más suave el terreno y tengo que ir de vuelta jugando con esto o sea que voy aplanando así después bueno puedo poner un poquito más arriba y así e ir creando media poco o sea haciendo distintos escalones en el terreno cosa de que después cuando yo pongo la herramienta para suavizar realmente me haga algo una bajada suave como que pueda ir un auto por ahí de vuelta yo podría sacar la grilla para ver lo que estoy haciendo y ver que realmente ahí me queda en este color verde o sea que los sim podrían bajar ahí obviamente si yo quiero hacer un garage bueno puedo ponerle para que pueda entrar tendría que ponerlo acá plano pero eso lo puedo hacer insisto con la herramienta esta de elevar que esté plano a una cierta altura e ir buscando la altura ahí me quedo como muy abajo esto realmente lleva paciencia tiempo queda buenísimo el efecto pero hay que estar como con paciencia acá que queda como esto bueno también lo puedo ir digamos lo puedo ir suavizando con esto para afuera puedo poner unas plantas en el borde cosa de que se tape esto la gente lo que hace es eso le pone plantas pero que hago con esta situación con esto que me quedo ahí y que está como flotando bueno lo que se puede hacer es esto yo voy acá a aplanar el terreno y yo me paro adentro de la casa y voy con esta herramienta le pongo una altura como más elevada igual yo lo empiezo a subir y como que para ahí para donde está la casa no sigue subiendo fíjense que si yo miro así para arriba no siguió subiendo respecto a la casa porque tengo que hacer adentro del cuadradito que puse de casa obviamente afuera si me hace más elevado voy a poner la grilla y entonces si lo quiero solucionar voy con esta herramienta busco donde está la línea y bueno me voy a plano y nada como dije antes esto requiere paciencia sentarse ponerse y practicar porque esto como la herramienta más difícil de aprender a usar pero una vez que aprenden como que queda muy lindo porque pueden hacer como justamente la casa en la colina que tiene un stand que tiene que se yo entonces queda bueno y bueno todo lo que es alrededor como para suavecer un poco insisto plantas y acá también pueden decir bueno se supone que acá está la entrada de la casa voy a volver a poner la grilla lo que estoy haciendo y ahí suavice como demasiado a veces decir y volver hasta que queda de lo que yo quiero lo que yo quiero ahí voy a poner voy a poner un poquito acá de pendiente como más suave y acá otra altura cosa de así yo me voy si yo voy escalonando me ahorro después el trabajo de suavizar como que ya esto está más suave voy haciendo así ahí está verde o sea que ya está pueden subir sin problemas esto que queda como algo raro insisto que lo pueden tapar con unas plantas con unas piedras están también si ustedes van acá van acá piedras hay poquitas pero voy a dejar en el vídeo la descripción del vídeo los trucos para obtener las piedras del menú de depuración que obviamente después voy a hacer un vídeo de que es todo este menú de depuración y si tienen este mod que yo lo hablo todas las veces directamente van acá a contenido y ponen depuración y live edit y aparecen muchas más piedras entonces pueden poner bueno acá está muy grande pero pueden ir poniendo achicándola y pueden ir tapando con piedras así pueden ir poniendo distintas cosas para tapar estas cuestiones raras que medio no se pueden esquivar van a estar ahí así que bueno esto sería como como lo básico de lo que es las herramientas de terreno como dije después es agarrar y practicar un montón voy a poner de vuelta la grilla esta y la otra recomendación es cuando están suavizando borren la grilla porque así ven el color ven que les queda suave y si queda verde si pueden caminar por ahí si hay algo de marrón en esa parte no pueden caminar yo estoy suavizando ahí esa parte listo ya pueden subir por ahí sin problemas después pueden ir haciendo distintas cosas para ir jugando para ir probando así que bueno esto esto era lo que quería contar en este video anímense es práctica es ir probando una cosa es que si ustedes van a poner plantas o van a poner cualquier cosa en el exterior primero hagan el terreno primero hagan el terreno la elevación que quieran si van a poner un estanque pongan un estanque primero si van a poner otra colina pongan otra colina pongan todo arman el terreno o sea lo primero que se hace si ustedes piensan hacer una casa elevada primero arman el terreno eso es lo primero porque después no van a poder cuando una vez que ustedes ya plantan la casa empiezan a elevar el terreno ya no les va a quedar lo que ustedes quieren o sea a menos que bueno acá le hice un garage pero porque yo ya sabía que quería poner un garage ahí bajé y bueno el terreno se me formó pero porque yo ya mi plan era ese que quería poner un garage a una cierta elevación por debajo del terreno quería poner la casa a una cierta altura por encima yo ya tenía ese plan entonces ya empecé por ahí pero en cualquier caso siempre que van a hacer alguna construcción y van a usar las herramientas del terreno es lo primero que se hace porque después es imposible lo mismo que si van a poner plantas si ustedes ponen las plantas ¿no? ahora voy a poner voy a acabar una planta por ejemplo no sé estas voy a poner así como varias de estas plantas obviamente estoy con el truco de move objects y después voy a las herramientas del terreno y quiero subir como que pasan cosas rarísimas ¿no? esto queda como medio flotando entonces por eso lo que tienen que hacer es primero hacer la colina que quieren hacer o la innovación que quieren hacer y después van apoyando las plantas en el terreno que ustedes ya configuraron ahí voy poniendo y fíjense que donde la puse quedó a la altura que fui queriendo bueno ahí la metí dentro de la casa pero a la altura que fui queriendo armar quedó y queda como algo natural y no como esto que queda como flotando extraño así que bueno muchas gracias por mirar el video y nos vemos en el video que viene que ahí sí finalmente lo vengo prometiendo y nunca les cumplo hola Fesan vengo prometiendo ahí sí voy a contar el famoso menú de depuración hasta luego chau chau Gracias.